Gracias por ver el video. También firmas para proponer una iniciativa ciudadana que en el Congreso se considere como ley, que se modifique la ley para la legislación para la dación en pago. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues actualmente la legislación está de la siguiente forma. Tú compras un piso, que lo hipotecas y si mañana pierdes el trabajo, lo que sucede es que el banco te coge el piso, pero al 50% del valor de tasación. El resto lo tienes tú como deuda para el banco, aparte le tienes que pagar los intereses que se hayan creado y todas las costas de servicio. Aparte te meten en un listado de morosos de todo el mundo, te lo quitan de la deuda, perdón, de la nómina, con lo cual, bueno, pues prácticamente te dejan arruinado de por vida. Entonces pensamos que eso es injusto y lo que estamos pidiendo es la dación en pago, que consiste sencillamente en que si tú te quedas sin trabajo y no puedes pagar el piso, pues lo que haces es que entregas las llaves al banco y con eso se anula la deuda y tú quedas limpio y el banco se hace cargo del piso, que en definitiva era la garantía que teníamos. Y está venido mucha gente a firmar. Sí, sí, o sea, nosotros llevamos ya 350.000 firmas, hoy en Madrid hay más de 150 mesas, se nos pide antes del 31 de octubre que tengamos 500.000, pero posiblemente hoy mismo vamos a llegar a las 500.000. La gente, como veis, se acerca, la gente como veis se acerca sola a firmar, o sea, está muy a favor de todo esto y es muy fácil que la gente se pronuncie a favor de esta iniciativa. ¡Adiós! Que es que no haya deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios, es decir, que en cuanto la entidad financiera se adjudique el bien, se cancele la deuda y que al mismo tiempo se aseguren, haya medidas de seguridad habitacional que permitan a las familias permanecer en la vivienda por una renta que no supere el 30% de la renta familiar y que no se entregue ninguna vivienda a los bancos mientras no acrediten que esa vivienda se le va a dar uso, porque lo que no tiene sentido es que haya millones de viviendas vacías. En 2001 el censo hablaba de 3.096.000 viviendas. En 2011 no las han querido ni contar, y no las quieren ni contar porque es un auténtico escándalo, que hay millones de viviendas vacías en nuestro país, y lo que no queremos es que pase como en Irlanda, que las están tirando para subir los precios. Queremos que las viviendas sirvan para que viva gente, no para que especulen. ¿Cuántos desahucios han producido en España en este año? Sí lo hay, pero a mí me pilláis. El número de desahucios absoluto es el de este año. 535. 535 diarios, son 535 diarios. 536. O sea, el 30% de ese viviendas en su vida es respecto al año anterior. Sí, respecto al año anterior. Y además la tendencia es al aumento. Es decir, lo sorprendente es que la tendencia es al aumento, cuando además estamos viendo cómo no falta dinero para las entidades financieras. Y además no solamente nos falta dinero, sino que se va a sacar de donde no lo hay, de las prestaciones sociales y de los derechos sociales. Nosotros planteamos siempre que cuando alguien no puede pagar su hipoteca tiene un problema. Cuando miles de personas no pueden pagar su hipoteca el banco tiene un problema. Pero cuando centenares de miles de familias no pueden pagar su hipoteca el país tiene un problema, y además hay unos responsables y están en los consejos de administración de las entidades financieras. Pues nosotros lo que vamos a hacer es, lo que hacemos siempre, y bueno, ahora lo vais a poder ver, solicitarle a la entidad financiera que por motivos humanitarios suspenda de inmediato el lanzamiento previsto para el día miércoles, que Rocío pueda permanecer en su vivienda con sus hijas y que se le conceda un alquiler social que pueda pagar. Porque esa vivienda está destinada a permanecer vacía. Y nosotros entendemos que no tiene ningún sentido que la vivienda quede vacía cuando la familia la necesita. En los presupuestos que se van a aprobar para el 2013 hay un 40% menos dedicado a emergencias sociales. Es decir, hay un 40% dedicado menos a toda esta gente que a través de los ayuntamientos se le podía subvencionar a veces el pago de una pequeña deuda, se le podía subvencionar el pago de la luz, se le podía subvencionar el pago de la comunidad y se le podía subvencionar en algunos casos parte de la hipoteca para que pudieran hacer frente. Nosotros, junto con algunos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, hemos creado comisiones para poder avanzar en este terreno y a partir del 2013 no va a servir absolutamente para nada. No va a haber dinero para prestar a todas estas familias que quedan en la calle. No va a haber, va a haber menos de un 40% de presupuesto. Mientras que sube el presupuesto en defensa y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, sube el presupuesto en reprimir, sube el presupuesto en que los desahucios no se paren y no sube el presupuesto en intentar ayudar a la gente que está sufriendo las consecuencias. El otro día había un periódico que informaba, me parece que era un periódico de internet, de cómo se retrasan los seres en los juzgados sociales y cómo no se retrasan los juicios de las personas que tienen que abandonar su casa, que se les va a embargar. Es decir, la primera causa para dejar de pagar es la pérdida de empleo. No se preocupan en los propios juzgados sociales, no se preocupan de que esta persona cobre el dinero para poder hacer frente a una deuda y en cambio sí se dan más prisa a la hora de llevar los juicios por la vía de la deuda hipotecaria. Sería una cosa a llamar la atención. Yo creo que aquí la implicación no tiene que ser solamente de la sociedad civil. El drama es tan grande que tiene que haber implicación por parte de la justicia, tiene que haber implicación por parte de las fuerzas del orden público. Un desahucio no se puede convertir en un problema de orden público. Un desahucio se tiene que parar por justicia social. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde la PAH. Cada vez nos lo pone el más difícil, pero desde luego lo continuaremos. Y pedimos la solidaridad de todo el mundo que tiene en sus manos el poder paralizar los desahucios. Los bancos, que se pongan a negociar, que den las casas en alquileres sociales. Porque luego la mayoría de estas casas, como nos decían el otro día en Parla, no pagan la comunidad, ni pagan los impuestos municipales como es el IBI. Es decir, vuelven otra vez a hacer recortes que puedan tener consecuencias para la ciudadanía. ¿Y cómo va la recogida de firmas para esa iniciativa? Bueno, pues nosotros estamos bastante satisfechos. Creemos que no va a haber problema en llegar a ese medio millón. Estamos intentando superar ampliamente ese medio millón de firmas. Vamos a ver qué pasa luego en el Parlamento. No les vamos a dejar tampoco que hagan lo que les dé la gana con la propuesta. La propuesta va a llegar al Parlamento. Pero sabemos que necesitan que les demos aliento y que les soplemos detrás de la oreja para que no sigan ejecutando los dictados del capital financiero, que es lo que están haciendo los partidos mayoritarios. Lo que es necesario es que entiendan las demandas del movimiento popular, que son precisamente acabar con las deudas perpetuas y con los desalojos forzosos de población vulnerable. Y eso es lo que se está planteando. Y entendemos que va a haber, por una parte, que conseguir llevar esas firmas al Parlamento, pero al mismo tiempo presionar para conseguir que las fuerzas políticas entiendan que tienen que apoyar esa propuesta y cambiar la ley cuanto antes. Porque es inadmisible que esto siga así. En un país donde hay millones de viviendas vacías, que nadie se ha puesto en la calle cuando esas viviendas están condenadas a permanecer vacías durante años. Pues nada, con las que es impresentable que un banco que se está financiando con dinero público se niega a luchar a una federal de sus impuestos, también se está financiando. Hay nadie, él pretende que le dejen un impuesto en la calle, nadie lo está pretendiendo. Entonces, lo que está pretendiendo es que se la escuche y que se negocie. No han podido, les ha recibido solamente el guardajurado, ¿no? Ha sido así. O sea, y han metido el papel por festistrosa. Es que vamos, es una tomadura de pelo. Y un banco que dicen que es público, que se está rescatando con el dinero de todas las ciudadanas y ciudadanos de este país, lleve a la gente a la calle. Y desde luego, esta es una de las medidas de las que antes hablábamos. A nosotros no se nos escucha, nosotros haremos lo posible para que se nos escuche. Porque lo que no vamos a tolerar es que ni una familia más se quede en la calle. Será responsabilidad del gobierno, será responsabilidad de los políticos que financia este tipo de banco que sigue especulando con la miseria de los ciudadanos. Y desde luego no se lo vamos a permitir. Por mucha policía, mucho antidisturbio que traiga, ella está en su perfecto derecho de hacer lo que crea conveniente para que la dejen vivir en su casa. A ella y a sus pres hijos. Y que tengamos claro que este banco es nuestro, porque está subvencionado con dinero nuestro. Y por respeto a las personas que se quedan sin hogar, por lo menos que se las escuche. Cuando van a hacer una oferta de arreglo. Esto es una tomadura de pelo. Y esto es terrorismo de Estado. Gracias. ¡Avancia rescatando! ¡Ivancia desahuciando! ¡Avancia rescatando! ¡Ivancia desahuciando! ¡Avancia rescatando! ¡Ivancia desahuciando! La crisis que la paguen los capitalistas! ¡La crisis que la paguen los capitalistas! ¡La crisis que la paguen los capitalistas! ¡Vuestra crisis no la pagamos! 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 ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Contra los desahucios, lucha popular! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Contra los desahucios, lucha popular! ¡Que no, que no, que no a los desahucios! ¡Que no, que no, que no a los desahucios! ¡Que no, que no, que no a los desahucios! Si yo obedezco la ley, también la tienen que cumplir los demás conmigo. ¡Avancia descatando! ¡Ivancia desahuciando! Estamos en la antigua sede de Caja de Madrid, que ahora ha pasado a Serbanquia, protestando por un desahucio. ¡No han querido recibirnos! Solo nos ha recibido el jefe de seguridad de la entidad. Hemos hecho varias llamadas y parece ser que la decisión está tomada. El miércoles, por favor, toda la ayuda posible de la ciudadanía, de medios de comunicación. A las 11 de la mañana, la calle Vázquez de Mella 27, ¿vale? ¿El metro, puede decirlo? Es el metro Pueblo Nuevo. Solamente ha querido recibirnos el responsable de vigilancia. Ningún responsable de la entidad. Esto es un problema de seguridad para ellos. Ni ningún responsable de la entidad ha querido hacerse cargo. Ni tan siquiera para darnos una respuesta. No le han cogido ni el escrito que llevan. No hay ninguna respuesta. Sí, no es un problema escrito. El problema es que hoy esperábamos ser recibidos por algún responsable de la entidad que diera una respuesta a la solicitud reiterada. Ellos tienen todo un expediente para responder a la solicitud de suspensión del lanzamiento. Y a la solicitud de alquiler social. Y no solamente no dar una respuesta, sino que la única persona que nos atiende es el responsable de vigilancia, que además nos afirma que no es ni tan siquiera personal de Caja Madrid. Entonces, esa es la respuesta de Caja Madrid ante la solicitud de suspensión de relanzamientos por motivos humanitarios. ¿Habíais pedido venir hoy a hablar con ellos? Gracias. Ya la entrevista de la vez anterior, quedamos en que esta semana se va a haber. De todas maneras, Rocío, quería hacer una declaración para todos. ¿Qué es el terrorismo? Mire, mire... ...decagancharos... ...ante tanta negativa... ...decagancharos por favor... ...ante tanta negativa para darme un alquiler a mi familia, pues he decidido quedarme aquí, en Bankia a ver si hay una solución y desde ahora me pongo en huelga de hambre a la solución de que todo esto pues conlleve a que mi familia, mis niñas, no estén en la calle pasado mañana ¿Se va a quedar aquí en la sede? Sí, voy a quedar aquí ¿Tienes quien cuide a las niñas? Eso ya lo he hablado ya de momento, sí, esa era mi preocupación pero ya me van a ayudar a cuidar a las niñas ¿Y que te vas a quedar aquí? Sí, me va a quedar aquí A ver si a ver si a ver si que ellos me me den una solución antes del miércoles de esperar eso nada más ¿Tú has pasado la noche aquí con Rocío, verdad? Sí, estoy hasta las 2 de la mañana y me fui, como soy diabética a tomar medicación y a tomarme de ropa y he venido a salir a casa por la mañana y casi en que me dije automáticamente estaba a ver ¿A qué hora ha venido la policía? Sí, se pasó dos veces preguntando que tal muy amable y después vinieron ya a las 8 por ahí vino otro dos en moto diciendo que retiren toda esta propaganda que no es se le dictaba a una abogada a una abogada aquí que dijo que no que nos han autorizado a poner esta propaganda y que pues que que iba a averiguar y automáticamente se han ido y sin decir más Vino, perdón, una abogada con la policía no, no ellas estaban con una abogada una abogada, sí que les ha defendido y ha dicho que iba a presentar que ya esto tenía permiso de banquia mismo que no ha habido ningún problema y que que es que quiere que se informe y dijo bueno, bueno entonces se fueron ¿Cómo ha ido? Se ha ido desarrollando la mañana ¿Qué es lo que habéis vivido? Pues hemos vivido pues que pude poco a poco han venido personas a pagarle y pues hasta que vino el abogado y se entró por la siguiente puerta pero no dejaron pasar y Venían dos diputadas me han dicho ¿Verdad? Venían dos diputadas Sí, estaban dos diputadas de bueno, no no pero sé que había dos diputadas que se pusieron en la puerta con los policías a que por favor le dejen pasar que tiene todos sus derechos y los policías pues que nada no no la dejaron pasar a ninguna diputada eso que decía que tenga el lotero con las acredenciales y nada logramos pasar unas tres personas a empujones porque nos cogió la policía los guardias de seguridad comentan que también se han puesto muy agresivos Sí, adentro si no nos dejaron nos cogieron pero logré escabrir con la abogada del Pedro y pues entramos adentro pero claro nosotros no podíamos hacer nada mientras la que afectada tenía que estar adentro dejaron esperar mucho tiempo vinieron a la policía a un grupo a identificar que nos iban a poner la denuncia si no nos íbamos que mis identificaciones automáticamente así ahora mismo yo salí porque no estaba en baño pero bueno ya están adentro con los abogados y los sí cinco personas están negociando nos han dicho que gracias a que han venido las diputadas que si no no les dejan ni pasar a denunciar porque las diputadas se pusieron en un plan que tiene que atender que tienen todos los derechos que esto y ahí se pusieron agresivas con la diputada empujones a eso y pues mira ya no te puedo más sin bueno porque yo ya entré para adentro y ahí se quedaron afuera hasta la primera puerta y la segunda ahí se quedaron y al final yo sé que no entraron porque yo ya salía y ya también se iba pero bueno se ha logrado y ahora están hablando a ver si se puede lograr parar este desahucio pues a ver si lo conseguimos pues muchísimas gracias descansa y muchas gracias bueno estamos con Rocío hoy día 9 de octubre se ha conseguido parar su desahucio con dación en pago y con alquiler social bueno cuéntanos un poco tu caso bueno como ya he estado comentando pues este Bankia no me ha querido recibir para llegar a hacer una negociación y llegar a un acuerdo de actividad social y todo esto pues me mandaban de un sitio para otro y de una oficina para otro entonces cuando ya fue lo último el lunes el abogado subió conmigo y le recibió el jefe de seguridad entonces en ese momento pues decidí ponerme en huelga de hambre hasta que me escuche el que tiene que la responsabilidad de tomar esa decisión porque no me indicaban quién era hasta que me escuchó hasta que me escuchó pero claro eso fue gracias a la presión de la paz vamos a acercarnos para acá de 15M de las asambleas de barrio a mucha gente solidaria gracias a también a muchos periodistas que me han apoyado entonces no he dormido sola he dormido siempre he dormido con compañeros que se turnaban a cuidarme traídome agua fumos en todo momento me he sentido respaldada vale hoy hemos podido ir cuando habíamos ido todos y también había periodistas y tal de grandes medios has contado que tenía bueno te ponían de condición presentar para esto que decimos de alquiler social te pedían un aval eso como va porque lo tienes que presentar mañana si si lo que pasa es que eso también yo que los abogados siempre están negociando estas cosas pues dicen que piden un mes dos meses de fianza pero es que a mi me han pedido 5 6 me pedían 1800 pero hemos llegado a negociar a que se haga solamente 1500 entonces esa es una de las condiciones que se tiene que dar para que paralicen pero mañana a las 9 tengo que depositar ese dinero los 1500 y ahí ya voy a firmar la el alquiler social el alquiler social me dan por 300 euros pero también se ha vuelto a plantear que sea por 250 que lo van a estudiar ahora con respecto al dinero pues también con la ayuda de la de la plataforma entonces pues a compañeros solidarios pues estoy también mira ayudada por todas por todo sitio pues me echan una mano el alquiler supongo que tendrá un plazo ¿no? no será de por vida o sí o cinco años cinco años eso es y también el alquiler no va a ser de toda la vida de este precio sino ya cuando ya ya cambié mi situación económica pues se volverá a revisar y claro plantear por otro lado se ha conseguido la acción en pago o sea no te queda deuda sí eso es lo que dijo el señor que está negociando porque no no dijo su nombre no sé a mí no abogado entonces dijo que que yo no yo no tenía deuda ya para nada y ahí estaba ahí estaba este una concejal una diputada sí una diputada había escuchado entonces dijo de que yo no tenía deuda ya eso es lo que vale o sea que bueno a merced la pena aunque sabemos que es una lucha larga la gente que no se acerca nunca y no ha visto un desahucio aunque sea simplemente para apoyarlos y tal no sabe no se puede hacer la ley de lo que es esto bueno no te dejemos pasar a la gente ¿cuánto tiempo llevas con este proceso? o sea esto que de alguna manera termina y que empieza una nueva vida para ti ¿cuánto tiempo ha supuesto esto? ¿cuánto tiempo lleva desde que empezaste a tener problemas para pagar las negociaciones y tal ¿cuánto ha durado esto? bueno de 2009 2009 ya cuando subió la hipoteca 1200 euros yo ya no podía pagar entonces ya comenzaba era conseguir el dinero para pagar la cuota que a veces no cubría pues pagaba 700 entonces desde ahí ya la tensión por conseguir para la casa y después de ahí ya viene pues ya la reclamación judicial la subasta del piso de ahí conseguir un abogado y pues que siempre el banco tiene la razón hasta que ya este movimiento que nos apoya mucho el TINCEM pues a raíz de eso pues yo he participado en muchos estos desahucios de compañeros unos los han hinchado y unos no y es una situación muy grave un dato que estoy ya no sobre tu casa en concreto que no hemos sabido sobre tu casa ¿ha habido ya algún intento de desahucio de estos que se paran y luego se aplazan? ¿ha habido cuántos ha habido? el primero fue el 13 de marzo el 13 de marzo sí ¿y ha habido alguno más? no, no vale ¿y por qué de repente porque hay otras veces hay otras veces que la PAC convoca para el segundo el tercer intento y tal ¿aquí por qué habéis decidido directamente o a qué responde la decisión de ir directamente a Banquea? o sea ¿por qué habéis ido directamente a Plaza Celenque en lugar de simplemente esperar a era mañana a tu desahucio mañana de miércoles porque ¿a qué ha respondido lo de ir directamente a presionar a la oficina de Banquea? porque cada cada persona pone la manera de presionar entonces escuchas que presionando a la oficina al director que te puede sacar un alquiler pero claro el director de mi oficina me decía que nada nada se cerró no entonces me mandó a Plaza Celenque a recuperaciones que también mucha gente les ha dado a la oficina social y a mí no de ahí pues se cerraron de ahí me pasaron a otro nivel más se supone que por teléfono también se negó a un abogado dijo que no daba o sea donde te mandaba dice que no sabía no daba entonces pues yo ayer entré para hablar con la persona que como hoy día que se me ha atendido con la persona que podía solucionar este problema ayer pues pues como ayer no no atendió para nada nadie nadie de banquería de Olocal perdón entonces pues es por eso y donde se hace más presión es en el sitio de recuperaciones yo decidí ahí porque es de ahí donde han salido los alquileres y hay también los alquileres vale y la paz en ese sentido como ya sabe que eso suele funcionar pues te ha apoyado para ir ahí o sea que a lo mejor si hubieras decidido hacer otro tipo de acción la paz está detrás para decir o sea pero un poco la iniciativa es tuya la iniciativa de la persona que quiera presionarlo bueno bueno pues queda mucho más que muy poco ya que preguntar nos alegramos pues bueno contamos en vídeo ya bueno lo de los hijos lo de la carta famosa si no lo quieres contar tú no lo voy a contarlo yo ya se hablaba de una carta que tenías de servicios sociales no respecto al tema de los hijos no lo quieres contar a veces me pasa a muchas familias cuando tienen niños si no tienes donde llevar porque a mí en particular yo he escuchado la trabajadora social me ha dicho los niños se la llevan a la comunidad y tú a la calle a buscar un alberto o sea prácticamente entonces claro así te lo dice yo agradezco mucho a ustedes muchachos los de la ACM en todos los momentos desde que yo los veo ahí yo les he contado mis problemas me han escuchado son humanos son gente humana tú vas a otros sitios a un director o a los políticos no, no no lo escuchan como ustedes sí nos defienden bueno pues un mes recogemos el mensaje para la gente del 15M pero sobre todo también hay que decir que tú te has dado un ejemplo de lucha y de determinación es decir por aquí no paso y tal y lo que hiciste ayer es importante no sabemos si será no puede que la demás gente también pues que vea que no se rinda sobre todo no se rinda se puede lograr pero claro también me estaba olvidando también darle las gracias a la CONADE la CONADE la Coordinadora Nacional de Ecuadoriano te han ayudado también también muchos grupos sociales una cosa que bueno creo que es importante otras veces hablando con gente de la Paz nos ha contado cuando alguien recurre en una situación de estas en un proceso de desahucio que cuando ya recurren aquí que casi el menor de los problemas es la casa que la gente llega por toda la situación que se vive y por todo eso que se sufre que casi lo peor es cómo llega la gente en cuanto a la autoestima en cuanto a todo lo que ha vivido que se sufre mucho y tal no sé si es tu caso o si te has sentido un poco así para que la gente lo sepa que la cuestión no es solo la casa sino todo lo demás sí te baja la autoestima porque tú llegas acá creyendo que eres culpable que más bien que tú no que tú le has engariñado al banco o sea no pudiéndole pagar o sea la autoestima es bajísima encima como pierdes trabajo pues te sientes que no no sirves para nada o sea llegas a una depresión pero claro aquí entre la gente que te arropa y que te hace verde que la 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 vamos a aquí estamos con curro que es el que nos va a contar un poquito de qué se trata hoy la la concentración la manifestación es la campaña 11x12 que origina distintos colectivos soberanistas y izquierdas de todo el estado que nos hemos juntado para golpear el mismo día en contra de los recortes de Güer y el sistema educativo actual entonces consideramos que los recortes de Güer no son más que una reforma de tipo ideológico sobre todo como se ha visto en las últimas declaraciones del señor Güer donde lo que plantea es españolizar a algunos catalanes y para nosotros es un adestinamiento ideológico contra el que nos oponemos es un adestinamiento ideológico en tres planos o en tres pilares un pilar social que se muestra con los recortes en educación se muestra con la subida de las tasas se muestra con la reducción del poder de decisión del consejo escolar reduciendo la democracia participativa dentro de los centros en clave nacional se observa en una recentralización de las competencias con un 65% adquirido por el estado y un 75% en aquellas comunidades en las que no tienen lengua cooficial y por otro lado en la cuestión de género también es otro pilar en el que es una reforma ideológica puesto que se sigue abogando por dar dinero o subvencionar a los centros que se agregan chicos y chicas y nosotros lo que abogamos es por un sistema distinto por un modelo educativo en el que no se haga espaldas de la comunidad educativa sino que en el que lo construya sean los auténticos actores del proceso de enseñanza-preitaje son profesores de alumnos y sobre todo una educación hecha por los pueblos y para los pueblos y adaptada a las necesidades de cada pueblo que compone el estado español ya sea el pueblo castellano el pueblo andaluz o el pueblo vasco perfecto esperáis que venga mucha gente se espera suponemos que vendrá entre mil y mil quinientas personas ¿hay algún tipo de recorrido? ¿se va a quedar aquí? sí, desde aquí hasta el ministerio de educación lo que pasa es que no sabemos porque ha habido un total seguimiento mediático etcétera entonces no sabemos si la gente ha venido o no esperamos que sí porque tenemos noticias de que varios centros los institutos han entrado en Ciegas con nuestro barrio en Vallecas entonces esperamos que sí que venga gente perfecto ahora nos vamos a ver si podemos darle difusión ¿de acuerdo? y muchísimas gracias buenas a todos y todas estamos aquí para manifestarnos en contra de estos recortes en educación y de esta reforma educativa que no es una reforma educativa sino un intento de adocinar ideológicamente a los y las jóvenes del Estado español por eso hoy nos manifestamos aquí ¡Vamos! 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 Unos recortes que nos afectan en tres ámbitos en el ámbito social cuando nos recortan y nos suben las tasas cuando aumentan el número de ratios de alumnos por aula y cuando reducen el poder del consejo escolar reduciendo la democracia participativa dentro de los centros unos recortes que nos afectan en clave estatal a través de una recentralización del poder aumentando las competencias del Estado de Educación a un 65% en aquellos pueblos del Estado que sí tienen lengua propia y a un 75% en los que no unos recortes o un adoctrinamiento ideológico que nos recuerda más a esa idea del Estado español ancestral que abogaba por una España uninacional nosotros pensamos que el Estado español es un Estado plurinacional y que la educación de la base de la realidad de cada pueblo sea este castellano o sea andaluz o sea vasco y un recorte también que nos afecta en el pirar o en la cuestión de género ya que siguen abogando y apostando por dar subvenciones a los centros que abogan por segregar a chicos y chicas estamos hoy aquí para manifestarnos en contra de esos tres pilares y seguir luchando por nuestros principios ideales una educación laica antipatriatral digna y respetuosa por los pueblos una educación hecha por el pueblo y para el pueblo con los pueblos y para los pueblos una educación que no sea hecha a esta comunidad educativa ni una educación que sea hecha y realizada por los auténticos protagonistas de la edad educativa los profesores y los alumnos nada más compañeros y compañeras y a seguir adelante el futuro nuestro nos pertenece y la victoria también adelante les tenemos la manifestación queda desconvocada queda desconvocada la manifestación y gracias a todos tienen permiso para 10 metros están ocupando 66 y no les definen nada venís a los mismos macho tenés que expresar acá está ahí el comunicado yo no ya la miento ya está porque una cosa es tener para una mesa y otra cosa ya es pegar carteles están pegando carteles los del aborto están pegando carteles en el metro no es todo situado situado muy justo detrás de la estafa bueno pues ahora vas a parar ya también primero mensaje de comunicado ¿entiendes? vas a hacer quitar todos los carteles de la plaza voy a ir contigo perfecto voy a quitar los carteles no te estoy diciendo que no los voy a quitar ¿entiendes? se van a quitar todos absolutamente todos los carteles no hay ningún problema lo vamos a colgar adelante no hay ningún problema pero vas a hacer quitar todos los de la plaza a todo el mundo pero aquellos son muchos ¿entiendes? lo quiero atender sí aquí no se pueden poner carteles no se pueden fijar por ordenanza ahí me dicen bueno tiene cinco carteles los pito y ya están los van a pegar en la mesa también te lo voy a quitar pero lo que vas a hacer quitar a ellos que no están bien están allí puesto en el ascensor yo tengo que hacer quitar a la gente que veo yo le estoy yendo a pegarlo a usted lo tengo que decir a usted yo por ejemplo a una masa por ejemplo por favor no me echen humo es que no soy malo yo no le puedo decir a la gente que está con los globos si no le veo fijar los carteles a ellos perfecto ¿y tú no me has visto fijarlos a mí? no, no estos no me los has visto fijar a mí yo quito el que tú me has visto fijarse pero que es muy fácil yo quito el que tú me has visto fijarse o sea si para ellos vale la trampa para nosotros también si tú estos no me los has visto poner a mí yo te digo que ha venido a Pepe a las 10 de la mañana y los ha puesto ¿vale? o sea ¿tienes alguna prueba? ¿tienes alguna prueba de que yo los haya puesto? me estás viendo fijar este que es el que voy a quitar vale pues este lo quito ahora si me dices que quita aquellos voy a ir contigo a que quite todos los que hay en la plaza todos los que hay en la plaza los tendrán que quitar esto no te preocupes si me lo vamos a poner nosotros encima lo vamos a colgar o lo que sea ahora tendrás que ir y hacer quitar todos aquellos carteles a la gente que los ha puesto ¿me entiendes? a ver sin bus sencillo no hace falta nada más aborto cero allí hay globitos hay un autobús en el que pone aborto cero evidentemente los han pegado pasa la misma persona que ha firmado y le dicen oiga no le he visto ponerlo pero sé que es usted porque tiene aquí todo esto ¿vale? igual que me lo estás haciendo a mí yo quito aquellos carteles y tú quitas aquellos carteles si es que no tiene más o sea es que aquellos pueden hacer trampas y nosotros no ¿entiendes? o sea tú me has visto pegar este cartel yo lo he quitado ¿no? perfecto ¿tengo que quitar estos? tendrán que aquella gente quitar aquello por cierto los hace Pepe que ha venido a las 8 para reservar el puesto ¿vale? cuando venga Pepe que le preguntas a él ¿por qué ha colgado los carteles? ¿tengo que quitar aquellos carteles? pero escúcheme que yo obedezco órdenes sí ya pero las órdenes siempre vienen aquí 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 vienen las órdenes siempre las órdenes siempre rifue ¿por qué? quarters las órdenes siempre o o o Gracias.